Qué feliz me encuentro de estar nuevamente en este hermoso brindis de las reinas. Quiero agradecerle al Honorable Consejo Deliberante de habernos invitado, a funcionarios, a la gente, haberlo abierto al pueblo. Esto generalmente se hacía y se hacía muy íntimo y se hacía con la familia y me parece que fue una muy buena decisión poderlo abrir a nuestros ciudadanos, conocer estas bellezas, estas bellas reinas, estas 14 candidatas que hoy esperan el centro máximo y que seguramente esa ilusión enorme que tienen va a verse plasmada del 17, como ellas mismas lo decían y lo festejaban. Pero antes quería agradecerle a Emira y a Yanira por el acompañamiento que nos han hecho y no solamente al Intendente Municipal, a su señor, al Honorable Consejo Deliberante, sino al Departamento de Junín. El inmenso orgullo que sentimos nosotros a través de ustedes por la excelente representatividad que han tenido para este y para con este departamento. Muchísimas gracias a todos. Creo que merecen el aplauso enorme de cada uno de nuestros ciudadanos y de todos nosotros y sobre todo el mundo. Siempre les digo que alquilo una hija más o dos hijas más. Dios nos dio una sola hija y bueno, gracias a Dios en todos estos años llevo, creo que por dos llevo 20 hijas ya en este departamento. Vamos a tener que agrandar la mesa de la familia. 14 candidatas. Pensé que les iba a ser más difícil. Sinceramente, creo que todos cuando están de aquel lado es fácil. Cuando sobre todo me critican a mí, cuando están de aquel lado con el micrófono es fácil. Y enfrentar el micrófono es una situación difícil. Para ellas, tan chiquitas, tan hermosas, es difícil presentarse. Y esta era su primera presentación, pero sinceramente, de corazón y de nombre de toda la municipalidad, estamos orgullosísimos. Lo hicieron bellísimamente. Seguro que se están presentando ante su familia, ante su pueblo, ante su distrito. Están representando a cada uno de ellos. Por eso nos sentimos tan felices. Presentaron la fiesta, presentaron la bendición de frutos para mañana. O sea, me dejaron poco para hablar. Creo que vendimia, yo siempre lo discuto cuando estamos en lugares distintos y con otros intendentes. Creo que si alguna vez se dijese que se tiene que federalizar la vendimia, tendría que ser en este departamento. Tendría que ser en nuestro departamento. El tener el 93% de la superficie cultivada. El saber que nosotros todo el año vivimos, pensamos, trabajamos por esa bendimia. Por llegar, como decía alguna de las chicas, por traer ese vino nuevo a nuestras copas. Saber que bendimia es todo para este departamento. Es la labor, es el sueño, es la ilusión de cada uno de nuestros productores. Saber que cuando tenemos bendimia es cuando llegamos al punto máximo. Yo siempre digo que nosotros no terminamos el año el 31 de diciembre. Nosotros terminamos el año cuando el último productor lleva su última uva a la bodega. Y cuando descansamos y decimos nuestros productos están protegidos. Por eso es para nosotros tan importante y por eso estas 14 candidatas son tan importantes para el departamento de Junín. Por eso tratamos de ponerle muchísimo énfasis a la fiesta. Por eso tratamos de ser la mejor fiesta departamental de la provincia. Porque cada uno de mis ciudadanos, de mis productores, piensa que esa es su fiesta. Su fiesta particular. La fiesta que la vive y la vive con cada uno de ustedes. Representantes de cada uno de los distritos y localidades. Chicas, para nosotros y con estas pequeñas palabras, quiero decirles que son una parte importantísima de nuestra vida. Ustedes nos hacen felices. Ustedes mirar esa planta que desde la poda y cuando nace su primera hoja y cuando empieza su fruto empieza a nacer una flor y que esa flor son ustedes. Por eso, cada una de ustedes, esa noche va a ser la noche más importante de su vida y de su reinado. No importa quién gane. Y me adhiero muchísimo a las palabras de Mirai decir, háganlo con muchísima humildad. Somos un pueblo humilde, pero somos un pueblo grande, lleno de corazón, lleno de orgullo, porque nos da mucho orgullo trabajar nuestra tierra. Por eso, será una la que nos represente, pero serán 14 las que nos acompañen. Serán 14 el grupo inmenso que va a hacer fuerza esa noche en el Franjo Merodei, donde estaremos todos alentando y esperanzados en tener nuestra reina. Pero esto se logra solamente en conjunto, entre todos. Esto se logra con la comunidad, con la comunión, en paz, con solidaridad. Esto se logra por ser buenas personas. Entonces, sean esas buenas personas, que ya lo son. Estoy seguro y convencido que lo son. Será una, pero seremos todos los que estemos victoriando en ese Franjo Merodei por un voto de Junín. Yo soy el principal esperanzado en ese palco, gritando por mi voto, soñando por mi reina. Pero ya son nuestras reinas. Salga como se habla en ese Franjo Merodei, ya son nuestras reinas. Ustedes, cada una de ustedes, marca una ilusión de cada uno de nuestros productores. Entonces, son nuestras reinas. Agradecerles a la familia, a cada uno de ustedes, abuelos, tíos, papás. Entonces, marquemos esta ilusión. Hagámosles saber que estamos atrás de ellas apoyándolas. A nuestro pueblo, que nos juntamos 20.000, 30.000 en esa fiesta maravillosa. Y que les prometo, si Dios nos ampara con el tiempo, les prometo que va a ser una fiesta maravillosa. Digno de un pueblo que quiere todos los días crecer un poquito más. A ustedes, feliz bendimia, feliz 2014. Que Dios se posee sobre nosotros y nos ampare. Y que nos conserve nuestra familia, nuestro amor, nuestro cariño. Y sobre todo, que nos dé esa posibilidad de vivir en paz. Muchísimas gracias a ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias al Honorable Consejo de Liberante. Feliz 2014. Feliz bendimia para todos. Feliz. 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 Feliz.